¿Qué es el sentido de las PASO? Yo creo que hemos tomado una buena decisión dentro del Frente de hacer uso de las PASO, que en definitiva ese es el sentido, de las PASO nacen para que las listas o las candidaturas queden conformadas en base a la representatividad social, en base a los votos. Así que como el único espacio que vamos a presentar estas tres ofertas electorales y una vez superado el 11 de agosto, claramente cada uno en este momento está trabajando para lograr encabezar, es el trabajo que venimos haciendo también nosotros, pero una vez superada la PASO, una vez superado el 11 de agosto, quedará conformada una lista, esa lista en base al sistema proporcional y bueno, todos juntos al que le toca encabezar, que espero que sea a mí empujando y si no también todos juntos trabajando para la reelección de Mauricio Macri en octubre. Fue el radicalismo el que impulsó más esto de las elecciones, de participar en las elecciones PASO, cada uno con su representación, ¿no? Digo, desde otros espacios quería más una lista de consenso, como se quiere decir. Sí, se intentó lo de la lista de consenso, se buscó los consensos, no se lograron y bueno, el radicalismo consideramos, digo, consideramos todos que existiendo el mecanismo era importante también hacer uso del mismo y desdramatizando también la situación, sabiendo que no es una cuestión del que gana lleva todo, el que pierde se debe ir a la casa, sino simplemente sortear esta etapa sabiendo que el mecanismo existe y es un mecanismo sano y democrático. Eso sí, la segunda de la lista tendrá que ser mujer, ¿no es cierto? Sí, con la ley de paridad, la segunda de la lista será mujer, así que va a quedar mezclada la lista o integrada en base a, bueno, al resultado lógicamente, pero digo, da la casualidad que las tres listas las encabezamos hombres, así que el que obtenga mayor voto va a ir primero y seguramente le tocará después tercero en la eventual repartida o conformado de lista. Ricardo, usted es concejal en Leandro de Nealem y además es hijo de un histórico dirigente del partido, Pablo Andersen, que fue intendente, ¿cuántas veces me había dicho de esa localidad? Y mi viejo fue tres veces intendente de Alem, hoy ya un poco alejado de la política partidaria, alejado de la política, así todavía laburando en los medios de comunicación, laburando en una radio. Pablo, le recordamos que la gente es Pablo Andersen. Sí, Pablo Andersen. Fue diputado también. Fue diputado provincial y fue tres veces intendente de Alem, también fue candidato a gobernador por la Unión Cívica Radical, así que es uno, no porque sea mi viejo, pero digo, es uno de los caudillos que tenemos en la provincia de Misiones, como tantos otros que existen que hoy pueden salir a la calle porque han hecho bien las cosas y han sido buenos tipos y se dedicaron a la buena política. Me imagino que es tu principal asesor. Sí, sí, no solo como familia, uno siempre en esta actividad para tomar decisiones recurre a la familia. Yo estoy casado, yo tengo tres hijos, así que siempre uno habla un poco con la familia para tomar las decisiones políticas y en este caso mi viejo como un doble asesor, como familia y como hombre con trayectoria. Y Ricardo, ¿qué percibís del acompañamiento de los radicales misioneros a lo que puede ser esta fórmula en las elecciones? Porque cuando se formó aquí Cambiemos, mayormente la fuerza se la dio al radicalismo. El PRO era un espacio muy chiquito y bueno, este es el momento en donde eso se puede llegar a demostrar. Yo creo que hay una madurez política por parte del partido, por parte de la Unión Cívica Radical en lograr una lista que tengo yo la responsabilidad y el honor de encabezar, pero digo donde todos los espacios y toda la dirigencia apoya, empuja, trabaja y milita la lista con el objetivo claro de lograr la mayor cantidad de votos en las PASO, pero sabiendo también que sea cual fuera el resultado de agosto, todos juntos trabajando para las elecciones de octubre. Conociendo de la territorialidad del partido, existe radicalismo a lo largo y a lo ancho de la provincia, en cada pueblo, pero también sabiendo que esa territorialidad hay que trabajarla, nosotros estamos ya hace mucho tiempo caminando la provincia, llegando a cada pueblo, a cada colonia, a cada ciudad y también sin subestimar y sin creernos superiores a los otros espacios. Cada uno tiene sus fortalezas y bueno, cada uno trabaja sobre su fortaleza. ¿Cómo es militar esta lista que a su vez va a ir pegada a la boleta de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto en un contexto económico dificilísimo, Ricardo? Sí, es cierto, la situación económica no es de las mejores, yo creo que... Y es lo que venimos haciendo, cada vez que charlamos con alguien, que recorremos, que hacemos una reunión, tenemos que hacer un poco de historia reciente, no solamente contar con una foto la situación de hoy, sino también contar cómo se recibió al país, cómo eran los números, cómo era el INDEC que no nos decía la verdad en su momento, las medidas difíciles que se tomaron, y digo difíciles para la sociedad, porque por ahí hablan de lo difícil que fue para el gobierno, no, la dificultad y el esfuerzo lo hizo la sociedad, pero creo que lentamente y de a poco estamos viendo resultados y estamos apostando a un crecimiento sostenido y un crecimiento a largo plazo de nuestro país. Ahora, luego de tres años y medio, ¿la gente todavía recibe, como quizás recibió en el 2017, con la misma fuerza de mensaje, esto de la pesada herencia, Ricardo, o ya va perdiendo un poco de fuerza? Digo, por el tiempo transcurrido, ¿no? Sí, es cierto, yo no digo que hoy el mensaje sea lo de la pesada herencia, como si en su momento se lo utilizó como mensaje, ya existe responsabilidad de todos los actores del gobierno, yo creo que en su momento se pecó de optimista en poder tomar medidas que, por ejemplo, disminuyan la inflación de una forma más rápida. Ahora, esas medidas por ahí recién ahora empezamos a ver los resultados, entonces en ese sentido lo que vemos es que lentamente la economía tiende a recuperarse, los números eso lo indican y lo que apuntamos y lo que creemos y por lo que trabajamos es para que nuestro país, nuestra Argentina, nuestra provincia tenga crecimiento y un crecimiento que sea a largo plazo, que salgamos de una vez de esa economía cíclica o esa economía serrucho que muchas veces se la describe, donde andamos unos años bien, luego caemos nuevamente en crisis. Entonces, en ese mensaje estamos, en ese trabajo estamos y yo creo que la gente esto lo entiende y Mauricio Macri va a ser reelecto en octubre. ¿Qué percibís de los misioneros? Los que no están politizados, digo, ¿no? No específicamente el radical, sino el que no está politizado, el que, bueno, se dedica a su trabajo, a su familia, que cada tanto mira la tele, escucha las noticias, no está todo el día en los medios de comunicación, que debe ser la gran mayoría, ¿no? Sí, yo creo que la gran mayoría no está todavía en ese clima electoral o preelectoral de las elecciones de agosto. Todos estos días, este mes ya que venimos recorriendo mucho, también está esto de explicar el tema de las PAS, o también el sentido que tienen, la obligatoriedad de votar y de participar. Pero también veo que estos últimos días, estas últimas semanitas, sí, la gente es como que se está volcando más y prestando mayor atención para definir su voto del 11 de agosto. ¿Pero vos ves que hay definición o que hay mucho todavía indeciso en misiones? No, yo creo que hay, la gran mayoría tiene decidido su voto, más que nada en los dos modelos que se presentan en las fórmulas presidenciales, que hay una polarización, sí, más allá, sin desmerecer a ninguna otra fuerza, pero hay una polarización, esto es claro. Yo creo que la gran mayoría tiene decidido ya su voto en ese sentido, lo que por ahí el trabajito que también nosotros agregamos es de la explicación de la interna que realizamos dentro de nuestro espacio, que el resto va con lista única y nosotros no, nosotros realmente competimos y hacemos uso de las elecciones. Claro, porque en el cuarto oscuro la gente en agosto se va a encontrar con tres boletas distintas, las tres van a decir Macri y Pichetto arriba. Exactamente, Macri y Pichetto-Puerta, Macri y Pichetto-Andersen y Macri y Pichetto-Eschiaboni. Exacto. Y Ricardo, si te toca encabezar esa lista, en cuyo caso vas a tener altísimas chances de llegar a la Cámara de Diputados de la Nación, ¿cuáles son tus ideas para Misiones? Bueno, nosotros conociendo la realidad de Misiones, sabiendo la importancia de la economía de nuestra provincia, sabiendo la realidad social, cultural, educativa, pero principalmente territorial. Nuestra provincia tiene una realidad territorial que hace que no podamos tener las mismas políticas tributarias, las mismas políticas impositivas que otras provincias. Tenemos que tener tratamiento diferenciado, no podemos ser igual que Tucumán o Córdoba, provincias mediterráneas. Nosotros tenemos que trabajar en lograr políticas diferenciadas para la provincia de Misiones, nuestra actividad, no solamente de la economía primaria, de la economía del agro, sino también el comercio, el comercio de frontera, el turismo hoy es uno de los motores de nuestra provincia y desde el Congreso debemos hacer entender al Gobierno Nacional esta realidad y lograr esas políticas diferenciadas para Misiones. Bueno, desde tu mismo espacio, Luis Pastori, con su proyecto que fue aprobado, pero nunca ha reglamentado el artículo 10 de la ley de PYME, inclusive tuvo el acompañamiento de los diputados de la renovación, creo que hasta del Frente para la Victoria, pero nunca se aprobó. O sea, el Gobierno Nacional, el Gobierno, en este caso de Mauricio Macri, nunca entendió esto que necesita la provincia de Misiones. Sí, es cierto. La ley está vigente, el artículo de ley está vigente, ha sido aprobado por el Congreso, falta su reglamentación. Pues también, uno cuando dice el trabajo del legislador y más del legislador misionero en el Congreso, además de legislar, valga la redundancia, debe ser un trabajo de gestión y un trabajo de golpear puertas, sentarse en las oficinas de Buenos Aires y lograr los resultados y lograr las soluciones de los problemas para los misioneros. Esa es una de las banderas que, más allá de a quién le toque y más allá de la pertenencia a determinado espacio político, los que lleguemos al Congreso de la Nación, si es que me toca, tenemos que lograr la reglamentación del artículo 10 de la ley de Pymes. Bueno, justamente desde el oficialismo provincial hacen hincapié en esto, ¿no? Con ustedes y con el Frente de Todos lo mismo, lo que dice el Frente Renovador es, si son electos diputados nacionales o del macrismo o del peronismo, barra de kirchnerismo, acatan las órdenes del presidente que esté allí y se olvidan de la provincia de Misiones. ¿Qué pensás de eso? No, claramente esto no es así. Yo creo que es un discurso falaz decir que el único defensor de los intereses de Misiones es un espacio, nosotros somos misioneros, amamos a nuestra provincia de Misiones, queremos trabajar por la provincia de Misiones, pero pertenecemos a un espacio. Nosotros nos sentimos identificados con el modelo de gobierno o el proyecto que lleva adelante el Frente Juntos por el Cambio, en el cual lo encabeza Mauricio Macri, y creemos que el Estado debe ser este Estado por el que se está trabajando, un Estado eficiente, un Estado integrado al mundo, un Estado transparente. Me parece que no podemos estar con grises o no podemos ser tibios en las decisiones políticas y nosotros trabajamos dentro de este espacio con la autonomía propia, sabiendo que si existen decisiones o medidas del gobierno nacional que afecten a los misioneros, claramente nos vamos a plantar y no vamos a acompañar, pero digo, sí, formamos parte de un espacio y formamos parte del Frente. Ricardo, existe un gran temor en el sector del trabajo y también en los que ya se han retirado los jubilados, digo, por las reformas laborales y jubilatorias que el gobierno nacional pretende realizar, específicamente quienes más hacen fuerza por esto, están en el lado del macrismo en este momento. ¿Cuál es tu postura sobre esos dos temas? Todavía no se han presentado los proyectos, no existe el proyecto como para estudiarlo. Claramente se vienen reformas o proyectos al Congreso de la Nación para la nueva integración. Creo que no debemos pensar en que una reforma laboral es una mala palabra. Es necesario... Sabemos hoy, por ejemplo, el costo laboral que tiene en nuestro país. Nosotros debemos bajar el costo laboral. Hoy el 40% del trabajo es no registrado. Nosotros debemos lograr mayor trabajo registrado, el 100%. Me parece que sobre todo eso hay que trabajar, hay que seguir apostando al sistema jubilatorio. Claramente se habla por ahí de una privatización del sistema. No, para nada. El sistema debe seguir siendo un sistema de reparto, debe seguir siendo un sistema solidario. Por ahí sí necesita modificaciones, pero digo, bajo ninguna circunstancia yo personalmente voy a acompañar medidas o reformas que impliquen quita de derechos o perjuicios para los trabajadores. Hubo unos empresarios, los habrás leído, los habrás escuchado, empresarios importantes del país que dijeron necesitamos una reforma laboral para poder despedir sin causa y sin indemnización. No, para nada. A ver, ya te puedo asegurar que es imposible acompañar eso, que es imposible sacar una ley de eso, porque aparte es inconstitucional. La estabilidad laboral y la indemnización en el caso de despido está consagrado constitucionalmente, en el artículo 14 de la Constitución. Digo, no acompañaría una ley en ese sentido, pero si la ley se aprueba tampoco puede ser aplicada porque es inconstitucional. Ricardo, tendremos tiempo seguramente después de estas elecciones paso, ya en cuanto estén bien fijas las candidaturas de cada uno de ustedes para seguir dialogando, porque claro, ahora se resuelve una interna, pero después en octubre se resuelven las diputaciones nacionales y posiblemente también si es que hay una polarización que se siga aumentando, quizás hay un ganador en primera vuelta en las presidenciales de octubre. Es una de las cuestiones por ahí que hoy los medios están hablando mucho a través de las encuestas. Por ahí yo no soy tanto de mirar las encuestas, sino de seguir trabajando y el domingo a la noche luego de la elección sí analizar resultados y ver cómo nos va, pero el trabajo lo tenemos que hacer día a día de sol a sol.